Hola, muy buenas tardes. Buenas noches, más bien. Nos encontramos en la colonia San Rafael, donde venimos a investigar sobre el tema del agua y nos topamos con esta situación, que hay una persona que necesita urgente donadores de sangre. Primero, díganos su nombre, por favor, ambos. Vicente Guerrero Tobar. ¿Y allá, joven? Carlos Guerrero Manzón. Cuéntenos poquito, ¿qué necesitan y a dónde pueden ir estos donadores? Pues necesitamos ahorita cinco unidades de sangre para mi mamá, ya que se encuentra hospitalizada en el hospital general. Ya que de no ser así, ella necesita también una endoscopía, la cual se la va a realizar hasta León. Hay que trasladarla. Y ella se encuentra en un estado delicado. Los doctores nos comentan que tiene úlceras gástricas y si no es así, pues mi mamá no puede salir de ese estado que se encuentra mal realmente. Ya sea de que no se comuniquen con nosotros, mi celular es 415-139-5241. Muy bien. ¿Otro? El otro es 415-168-4005. Ok. Cualquier tipo de sangre. Sí. Cualquier tipo de sangre. ¿A dónde tiene que ir? Al hospital general. ¿Y ahí tienen que dar el nombre? Sí, el nombre. ¿De quién? ¿Cómo se llama? María Dolores Monzón Aguado. María Dolores Monzón Aguado. Perfecto. Igual alguien estaría pendiente ahí arriba si nos hacen el favor de donar para entregarles pues la copia de la CURF, que es el requisito que se necesita cuando van a la gente a donar. Ok. Entonces donadores, si alguien quiere donar, que llegue con su copia de CURF. Sí. Nosotros les proporcionamos la copia de la CURF de la paciencia. Ok. Ah, perfecto. Para que se vean lo que sí es. Por eso es que antes hay que llamarlo. Sí. Para decir. Cuéntenos un poquito sobre María Dolores Monzón Aguado. Ella, ¿cuántos añitos tiene? ¿Y cómo fue que obtuvo su enfermedad? Ella tiene 62 años. Este, y ahorita ella ya tiene dos operaciones del intestino también porque se le cerró el píloro y pues de ahí a razón de eso tiene, pues cada dos meses pierde su sangre y necesita estar transfundiéndose. Ahorita lo que está en ese estado es de que ya tiene úlceras gástricas. Entonces, nos comentan por eso que necesitan, pues, ligarlas o quemárselas para que ella pueda estar un poco más estable. Y es por eso que necesita esta transfusión para que con un poco fortalece el tratamiento. Exactamente. Sí. Ok. Y no puede recibir ese tratamiento hasta que haya los donadores. Sí. Sí, porque se encuentra débil. O sea, está en un estado muy débil y no, pues no resistiría lo que le endoscopía. Ok. Muy bien. ¿Cómo les está yendo en tema de agua también ahorita? Pues duramos tres días sin el agua. Muy bien. También es complicado porque, pues, es un recurso que todos necesitamos. Claro. Y, pues, no podemos hacer nada porque, pues, tenemos personas enfermas, tenemos, pues, todas las necesitamos realmente. Sin eso, pues, no. Es muy difícil para nosotros también. Me comentaba usted, señor, que también hay otro enfermito que se fracturó. Sí, está. Ok. Ahí lo dejamos, no se preocupe. Pero, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ella la atropelló. La atropelló un carro. La atropelló un carro. Ok. Si tiene tres semanas, la atropelló un carro también. Entonces, para nosotros es una situación muy complicada, muy difícil. Sí. Y, como les digo, pues, para sacarla de aquí a la avenida Guadalupe, pues, se nos dificulta porque, pues, como no tenemos en qué, lo que ves es que la sacamos alzada. Y también necesitan una silla de ruedas porque para las personas que nos están viendo en estos momentos, estamos sobre uno de los callejones. Sí. Y es un callejón muy estrecho, ¿verdad que sí, compañera? Sí, es correcto. Y todavía para pasar ese callejón hay que pasar un segundo callejón para llegar a la avenida principal. Entonces, se necesita una silla de ruedas también. Sí. Muy bien. Y, pues, la sangre sí nos surge porque entre más pronto se consiga, nos van a dar un paso a León para que le hagan una endoscopía, porque no en cualquier sanatorio, sino que yo hablé ahora en la mañana con el doctor que la atiende, el que le hizo las cirugías. Me dice que, ¿no?, que debe ser hasta allá. Y, pues, como decimos, uno es de casos recursos hasta pasar ese viaje le piensa a uno. Así es. Ya en una ocasión anduvimos tocando puertas. Yo llegaba de trabajar y yo y mi hijo nos íbamos a tocar puertas para, de este, juntar algo para poder hacer las salidas para allá. Sí, y, pues, no, pues, la mera verdad, sí estamos bien necesitados a cuestión de eso. Y de medicamento, pues, también, pues, necesitamos apoyo porque, de este, es muy caro. Las endiciones tienen que le ponen, cada cajita cuesta 750 casi, ¿sí? Y, de este, ayer nomás alcancé a comprarle una. Muy bien. Sí, porque, pues, la mera verdad, nosotros no tenemos de qué echar. Así es. Y, pues, bueno, entonces, ahí está. Urgen, urgen donadores en el Hospital General. Vuelvenos a repetir los teléfonos, por favor, para que se comuniquen antes para quien quiera hacer esta donación. 415-139-5241 y 415-168-4005. Muy bien. Una silla de ruedas, porque hay otro enfermito más que, este, pues, sufrió. Pues, las dos necesitamos. Las dos necesitan. Una silla, trasladarlas en una cosita de esas, porque yo anduve batallando demasiado. Y, pues, sí logré, me prestaron una, pero es prestada, ¿no? Es, y, y, y como ella, el señor que me la prestó, pues, van a estar pronto, porque ten su señora, se enferma, pero él está en el rancho y él sí tiene las posibilidades. Él, él es, como que era, es el encargado ahí de, de donde yo trabajo. Muy bien. Y él sí tiene todas las prestaciones del patrón. Y yo, no, pues, yo como trabajador, pues, no. Nomás el trabajo y ya. Y sí, pues, ahí está mi esposa en el Hospital General, está en la cama número 27. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Muy amables. Gracias por recibirnos en su casa. De verdad. Estamos bien agradecidos que hayan venido para, si logramos ese apoyo, para nosotros sería, pues, un gusto, la mera verdad, porque, pues, no tenemos. Pues, ellos nos conocen, no son mentiras. Así es. Y no estamos mintiendo. O sea, ahí está la pacienta. Y, pues, necesitarían dos sillas o una. Una, pues, con una es más que suficiente, pues, con un cabo, no creo que se ofrezcan en el mismo, en el mismo horario. Bueno, ojalá y las dos luego estén conviviendo, así que cada quien en su silla de ruedas, ¿verdad? Sí, y como, pues, es hermana de mi señora. Muy bien. Y fallecieron los papás y ella se vino aquí con nosotros. Muy bien. Ella es más grande que mi señora, pero como que era, como le digo, está fracturada del pie. Ok. Y, pues, hay que sacar las curaciones y llevarla en tachi, traerla en tachi, pues, son puros costos. Y, pues, como le digo, no tenemos más que mis dos manos y para eso hay que tener para sacar adelante a las dos. Así es. Pues, muchísimas gracias, de verdad. Y ahí está. Se necesita sangre urgente, se necesitan sillas de ruedas. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. Qué bien que vinieron, cabos, como le digo, pues, es una cosa cierta. Sí, es cierta la cosa. Gracias. Gracias. ¡Gracias!